Estamos en la segunda parte y pasamos a la sección... ¡Ay, chile sí! ¡Ay, cómo les gusta el chisme, ah! Yo quiero abrir debate de este asunto, escuchen bien, ¿ya? La cosa es de que la gente me explique todo dónde está Maddie colaborando con Fer y también está Lauren colaborando con Fer, es más, Fer le pone guapa a Lauren. Pero la gente como que se emocionó, se impresionó que estén colaborando, sobre todo con Maddie, es donde he visto más comentarios así. Entonces yo digo, yo pregunto, yo pregunto. Porque yo también, yo también me he emocionado en algunas ocasiones cuando veo a nuestros amigos latinos colaborando con los gringos. Pero ¿por qué nos emocionamos de esa manera cuando colaboran con los gringos? O sea, yo pregunto, ¿por qué como que los enviosamos tanto? Si, en realidad, técnicamente, Fernanda tiene más seguidores que Maddie. O sea, en números le gana. Y yo no creo que por su lado de ellos, o sea, de los gringos, digan, ¡ay, está colaborando con Ayan Fer! y se emocionen de la misma manera. O sea, abro debate. ¿Por qué somos así? Yo también lo soy. No me he podido responder. Pero ya, bueno, yo viendo estos videos, sí, está genial que colaboren y que sigan expandiéndose por ahí. No hay que quitarle mérito, ¿no? Y me olvidaba, también lo está siguiendo James Charles a La Fer. Y también fue un, ¡al! Está siguiéndolo James Charles. Después de que ha sido hasta expulsado de YouTube. Pero bueno, seguro los vemos como una celebridad o algo así, ¿no? La Fer estaba hablando con su amiga Meli Panda y nos cuenta cuándo fue su primer besita. Pero un beso así, un beso así, bien beso, no piquito, besote. Mi primer beso fue en... Pero beso bien, no mamá así que... Bueno, fue en la escuela con mi primer novio. Yo los estaba conociendo, nos dimos primero un piquito, eso es cuestión como así. Ajá. Y después ya ahí, cuando cumplimos como una semana, no sé, no sé, como fue mi primer beso bien. Y no te llevabas con el inicio así como de que, ¡bah! que no sabes qué hacer. Ajá, al inicio era como, ¿qué estás haciendo? Es cierto que cuando no sabes, no sé qué hacer nada. Ajá, ajá, ajá. Creo que así fue mi primer beso bien. Fue como, fue como que el güey estaba como... Y yo, ¿qué? ¿What the fuck? Y yo, pues, yo tampoco sabía besar, o sea, uno va aprendiendo con el tiempo. No es como que naces y... ¿sabes dar besos? Güey, cuando es mi primer beso, literal, antes de dar el primer beso, el que era mi novio buscó, ¿cómo besar? ¡Ah! ¡Yo igual, güey! Yo busqué en YouTube. ¿Cuál es su meta de vida y que obviamente involucra a su mamá? Eh, tener... bueno, más allá de cosas materiales, hacer feliz a mi mamá y a mi hija. ¿Cuántos sentimientos? Esa es mi meta de vida. O sea, pues, en su momento algún día todos nos vamos a morir. Igual de que algún día si es que me llevo a morir como... Que mi familia esté bien, ¿cachai? Hablando de la merch de la Fer, mira, lo que pasa es que está costando un poquito carito. Igual la Fer ha dicho que le ha bajado el precio, o sea, le ha bajado, se ha rebajado. Ella misma está dejando de cobrar un poco de comisión para que la gente tenga más oportunidad de comprar. Pero igual al cambio de nuestros países latinoamericanos, amigos, pues sí está haciendo un poco carita la cosa. La hueá cara. Oigan, yo no pongo los precios. Los precios lo puso... lo puso la agencia con la que yo estoy haciendo la... La merch. Y también... O sea, en sí la merch iba a ser más cara. Pero yo tuve que sacar como un porcentaje mío para que fuera como más económica, se podría decir. O sea, yo tuve que poner como de un porcentaje que me iba a quedar a mí a la... A la merch. Para que fuera más económica. Por eso, se acuerdan que yo iba a sacar mi merch hace un tiempo. Pero yo no... Uy, estoy más chancona. La hueá es que... Ah, pues, no me hubo como que los precios como que yo decía como de una botafana. Entonces, por eso la tracé, porque tuve una reunión con ellos, estuve hablando. Los envíos son... ¿Cómo se dice? Internacionales, o sea, en cualquier país. De donde sean. De donde ustedes sean. Va a llegar a cualquier parte. La... Mi merch. Es de acá de Estados Unidos. O sea, la ropa se ha sacado en Estados Unidos. Bueno, entonces, ir de acá de Estados Unidos. Se envía hasta... A Latinoamérica y así. Luego les voy a mostrar un video de cómo van a ser los paquetes y todo. Fer está muy cara. Lo siento, pues... No la comprendí. No es como que los obligue, ¿saben? Tu merch viene a Ecuador, sí. En cualquier país. Todos los países posibles. Pagarle ahí a los que lo producen. Ajá. No es como que... O sea, es que detrás de una mercha hay muchas cosas. Y muchas vainas. Yo tuve muchas reuniones. Por lo menos yo siempre me compro las cosas súper gigantes para que me quede gigante. Tal vez ahí hace un 60 dólares o un 60. Todo mi dinero. Pero para este lado, ese dinero se convierte en más de tres cifras. Igual el que puede comprarlo está perfecto. Además, ahí explica cuál es el significado de su merch. Ya salió mi merch, pero venía a contarles lo que significa mi marca. Porque tiene un significado bien profundo y quería comentárselos a ustedes. Y bueno, cuando me pidieron crear una marca, me dijeron como qué concepto va a tener tu marca. Y yo quedé así como que... Y estuve pensando por bastante tiempo. Y se me ocurrió donde yo soy la I am Fer. Tener una marca que se llame I am not. Como yo no soy lo que la gente dice de mí realmente. O sea, yo no soy creída, yo no soy... Pero también está la gente que critica y que de verdad sí lo puede comprar. O que va y compra una cosa más cara y está criticando para este lado. O sea, también hay de las dos partes. Mientras con el Stevex. El Stevex dice que se va a ir a ver la Siete Maravillas del Mundo y quiere un acompañante. Y me imagino que el acompañante es la Fer porque ella misma lo está diciendo en su tweet. Cuando se irán a ver todavía es imposible. Es imposible hasta que llegue a México, él o a Los Ángeles. Pero que cruza el charco, pues porque está al otro lado. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Oigan, aquí en que la voy a extrañar... Ustedes saben que yo no puedo poner todos los videos de el Rod Contreras. Pero vamos a comentar porque eso sí podemos. Bueno, lo primero es que el Rod con la... Con la Caroline no se separan para nada. Imagínense. Rodrigo no se puede separar de mí ni un momento. Vean, se está lavando el cabello. Mentira, me dijo que me pusiera aquí. No tengo. Me dijo que me pusiera aquí. No es cierto. ¿Se lavando el cabello? Mentira, me dijo que me pusiera aquí. Me dijo que me pusiera aquí. Me dijo que me pusiera aquí. Y se estaba alistando porque venía el cumple de la cara. Él la festejó a lo grande. Allá con sus amigos del Poliamor en Colombia. Hizo fiestas. Hicieron TikToks, baile, alcohol, no sé qué más. Pero hubo muchas cosas. Y estaba feliz. Estaba feliz la Caroline. Y bueno, en su último video de YouTube, el Rod. Me di cuenta de que estaba mucho evadiendo las preguntas que tenía con Domelipa. Igual, la mayoría de preguntas eran con Domelipa. En serio. Como cuando le preguntaban si podía arreglar el problema que tuvieron por el cual terminaron. Y así estarían juntos nuevamente. Él prefirió tomar. Si iba a opinar de Dome y Deko de la relación. Prefirió tomar. Si había tenido cosillas más íntimas con la Dome. También prefirió tomar. Del tatuaje dijo que era como experiencias que él no se lo borraría. Y como les digo, como las preguntas venían con relación a Domelipa. Él mismo dijo ya, superen, mano. Ya super. Es más, cuando le preguntaron por Dome y Fer y lo hicieron elegir. Prefirió a la Fer. Sí. Y en mi humilde opinión, creo que lo hizo para que no se siga comentando cerca de Dome. O sea, es como que no la quiere ni topar. No quiere decir nada de ella. Es lo que yo percibí en este video. Pero otras cosas sí respondió bien alegremente. A ver, le preguntaron si había tenido algo con Fer. Si Fer 3 era real. Dijo que no, mano. Solo besito y nada más. ¿El asco real? No. Cuando vieron un beso, estábamos en una peda, en una fiesta, en una... Cuando ella estaba aquí conmigo, yo no tenía nada con nadie y ella tampoco. O sea, yo cuando voy a andar con alguien, yo lo digo y se los digo. Hago fiestas en grandes, cuetes, flores, regalos y ya. Y ahí viene la aclaración donde dice de que cuando él ya sabe que está con otra persona, o sea, en este caso a gusto, él se aleja. O sea, no pasa nada y ya está. Y ya que hablamos de besos, nos contó a qué tiktokers ha besado. Primero mujeres. Con Jimena Jiménez, con Karolai, con Fer, Fer. Y también nos contó con qué tiktokers hombre se ha besado. ¿Con quién? Con Fraga, pero es mi compa. Nada más con él. ¿Sí? Muy bueno. Con el Omaji, pero de piquito, pero que estamos grabando un tiktok. Ah, con Fer también. Claro, son sus compas, sus amigos, pero ¿sabes qué, Rui Contreras? Te olvidaste de la Nigla. Ay, perdón, lo tenía que decir. Ay, ok, ok, no, ok, no, no, no. Si no lo ha nombrado, ¿por qué no? Y bueno, nos quedamos en shock cuando supimos que el beso de tres más fuerte que tenía, más recordado, es con la Brianda y la Caroline. Dila. Empieza con B, nada, está ahí. Y termina con Brianda. También habló de gente que tal vez ya no quiera tener en su vida, como es esta chica, Michelle, que dice que habló mal del Rui Contreras. Michelle, ¿cómo se llama Michelle? No sé, una que estaba con nosotros, que era amiga de Caroline. Habló de mí, entonces, güey, yo te brindé mi casa, mi familia te conoció y que hablaras de nosotros, no es como que, güey, jamás hablaría de ti si te abrí las puertas. O sea, como dice mi hermano, yo te di la mano, tomaste la patata. Otro TikToker que, ah, yo siento que Kuno, pero yo le escribí, yo le escribí y le dije, Kuno, ¿por qué eres así? Si yo soy tu compa. Es la misma que se acaba de accidentar y ahorita está en silla de ruedas esperando su recuperación. Pero, ¿qué habrá pasado? Y también con Kuno ya nos dice, pues, que él también habló mal. Ahora entendemos cuál es la situación y por qué se estuvieron peleando, se dejaron de seguir y todo. Cuando habló de Augusto, dijo que no le caía mal, pero después metió el tema de agresión, así, a las mujeres. Como si él supiera algo, ¿no? ¿Me cae mal a Augusto Jiménez? No, no me cae mal. O sea, no me gusta que traten mal a las mujeres, que traten mal a las mujeres. No lo digo por él, pero no me cae mal. O sea, pues, todo bien, no, yo no. Aunque decía, no, 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 no lo digo por él, pero ¿por qué lo dices entonces justo en esa pregunta? Más o menos un resumen de lo que habló en su video. También habló de Monpantoja, que el chip no era tan real, de su amiga la Caroline. Está bien interesante porque yo creo, yo creo real que esto fue sincero. Que lo que dijo en su video fue sincero. Aparte de todo lo que se tomó, que tal vez lo hizo hablar con la verdad, me parece que sí fue netamente real. Ahora pues anda rubio, le recuerdan a la Fer, como anda rubio, dice que hay que ser macho con la Fer, le ponen like nada más. Pero no olvidemos que su amiga la Caroline también es rubia, amigos. La Melipanda, la Melipanda quiere que Dome vaya a visitarlas a la casa Triller para hacer colaboraciones. Meli, colaboran con Domelipa. Pues vayan a comentar a Domelipa de que, oye Domelipa, las plebes de la casa Triller quieren que vayas a su casa a colaborar. Díganle que le esperamos. ¿Y ustedes ya fueron a decirle? Porque, o sea, no es la colaboración con la Melipanda, eso no estamos esperando. No, obviamente, ¿no? Ya sabemos que la colaboración que estamos esperando y toda Latinoamérica unida es la de Ayanfer con Domelipa. Ahora pasamos a la sección. Oigan, el Kuno nos explica, nos dicen, no, yo no quería decir que yo no era TikToker. Yo no quería decir que era una celebridad, un artista completo. Sé cantar, bailar, actuar. ¿Qué más quieren de mí? ¿Entiendes? Yo soy lo mejor del mundo. No lo quería decir. Así que te voy a decir lo que realmente quería decir. ¿Entiendiste? Al momento en el que yo dije que yo ya no me consideraba TikToker, fue un mal uso de mis palabras y me equivoqué. No quise decirlo así. O sea, definitivamente siempre voy a ser TikToker, pertenezco a la plataforma de TikToker, crecí gracias a TikToker. TikToker es mi red y medio de comunicación principal. Me refería a que, por ejemplo, yo no nada más hago TikToker, o sea, ya hago diferentes cosas del medio. Entonces, fue un mal uso de mis palabras. Siempre me ha conocido TikToker, pero me refería a eso. O sea, que yo no nada más hacía TikToker. Ya hago muchas cosas, a diferencia de otras personas que solamente hacen TikToker. Eso es lo que tenía que poder decir. Les repito, fue un mal uso de mis palabras. Me equivoqué. Bueno, ahí está su explicación de que él va a seguir siendo TikToker siempre, que TikToker le dio la vida y que ama la aplicación. Yo creo que Kuno, para él, TikToker ya le quedó chico y quiere más, quiere seguir creciendo. Entonces, por eso es como que habla de esa manera. Yo sé que se ve bastante egocéntrico, pero es la actitud de Kuno. Mejor explícanos por qué te dejó de seguir ahora el Rod y junto con la Dome Lipo. O sea, ¿por qué a los dos? Según entendí a ti porque tú hablaste mal del Rod, pero la Dome, ¿qué pasó? Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que se quiere disfrazar de Kuno en este Halloween. Como aquí nuestra amiga maquilladora que hizo un look netamente para Halloween e imitó a Kuno. Y Kuno dice que por favor todos vayan a hacer sus disfraces de Kuno para que todos sean Kuno en Halloween. Amo, amo la seguridad que tiene, de verdad. Que nos pase un poquito a cada uno, creo, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, ahí hay chisme diario, así que puedes ir a verme. Se llama Chisme Sumo en Instagram, no te lo puedes perder. Anda, anda que yo te espero aquí. Ya sabes, puedes ir a ver el chisme por donde quieras. Sácame la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.